Gente, ¿qué tal? Estoy aquí en la estación Naranjal. Son las doce y media de la noche de la madrugada ya. Y he venido desde Matelini, desde Chorríos, en el famoso lechucero. He probado por primera vez el lechucero del Metropolitano de Lima. Así que esta es la historia. Estoy aquí esperando mi alimentador, pero no hay. Así que igual, les voy a enseñar cómo es el viaje en el lechucero desde Matelini, Chorríos, hasta el cono norte, Naranjal, Independencia a Comas. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¿Pero adónde? Gente, son las once de la noche. Estoy aquí en Chorríos, en la estación Matelini. Miren, vengo desde por allá, de un sitio que se llama Alameda Sur, creo. Y quiero buscar ahorita carro para el norte. Carro para el norte, debe haber. Vamos a ver si hay. Allá pasé para esperar carro. Vamos aquí, troncal. Pero no hay nadie, qué loco. Miren, ve. Creo que hay hasta las cuatro de la mañana, dicen. Telefónica. Voy a buscar. Seguramente de aquí pasa el bus. Dicen que hay hasta las doce. Ahora, será cierto. Bueno, hay poquita gente ahorita. Hay una chica nomás que está esperando. Vamos a ver, ojalá que venga rápido el carro, tío. El lechucero. Vamos a coger el lechucero, gente. Once y media sale. Ojalá que venga. Solamente tiene ocho paradas. Hasta Naranjal llegan. Ocho paradas hasta Naranjal. Lechucero. Por fin el lechucero. Miren, para que entiendan. Desde Matelini son ocho paradas hasta Naranjal. Ya les voy a ir contando las paradas. Ahí llegó el lechucero. Bueno, el lechucero es un mismo bus. Ahí debe decir lechucero. Lechucero. Vamos a entrar al lechucero, gente. Bueno, aquí en Matelini hemos entrado bastantes. Vamos a irnos a San Naranjal. De cono a cono. Y son ocho paradas, ha dicho. Vamos a ir contando las paradas. Ya les digo. Chao. Saliendo de Matelini. No hay nada, gente ahorita. Mira. Nada, vamos a ver. Vamos a aprender cómo es el viaje en el lechucero ahorita. Está la primera parada, boulevard. Aquí en Barranco. La gente. La gente bohemia de Barranco. Apuren, apuren. La estación Ricardo Palma. Miraflores. Miren, a estas horas, la vía expresa, casi vacía. Pocos carros. Ya son casi, son cinco para las doce de la noche del día sábado. Pero la vía expresa, vacía, vacía prácticamente. Ahorita vamos a llegar, si no me equivoco, a Canavar y Moreira. Y creo que para el carro en Javier Prado. A ver, vamos a ver dónde para. Ahorita estamos pasando Canavar y Moreira. Ahí ha subido gente, hay gente que va para, se va para hasta el norte, hasta Tomás Valle o Naranjal. Pero creo que ahorita vamos a parar en Javier Prado. Este es Canavar y Moreira. Se va a decir. Zona típica de aquí de San Isidro. ¡Ay! Sí, creo que ahí está, miren, la torre de Interbank. Y si no me equivoco, paramos en Javier Prado. Ahí está el Westing. ¡El Westing! ¿Va a parar en Javier Prado o no? ¡Párate, tío! Creo que no para en Javier Prado. No paro, en Javier Prado. ¡Ojo! No para en Javier Prado. Va a parar, creo que en la que sigue, creo que es... ¿Qué puede ser, Alamború? No. ¿Cuál puede ser, Alamború? ¡Párate, causa! ¡Párate, causa! O sea, más o menos, yo creo que vamos a parar en Canadá o México. Vamos a parar en Canadá. Sí, creo que vamos a parar en Canadá. No, sí, nomás. Mira, me parece raro que no haya parado en Javier Prado, porque Javier Prado también es un punto grande. Pero mira, ha parado aquí en Canadá. Miren. Ah, mira. ¿Ves Canadá? Sí. La estación Canadá. Ahí está. Para Canadá también bajas de frente para Lince, por arriba para San Borja. Hay combis, pues, aquí en la avenida Canadá. Entramos a la estación central. Creo que aquí también para, no sé, miren. Miren cómo corre la gente para pasar a la hechicera. Oh, rancholos, corren, digo. Pero parece que no para aquí. Oye, no paró en la estación central, tío. Bien malos. Patitas malos, pura, estaban corriendo por aquí. Ahorita vamos a salir para la avenida, para Girón de la Unión. Vamos a salir por La Colmena. Sí, por La Colmena y doblamos al Girón. No, perdón. La Colmena, Emancipación. Y luego vamos a ir por Plaza Castilla, creo. Sí. Ah. Estamos pasando la estación La Colmena. No, para acá tampoco en La Colmena, miren. Callecitas del centro histórico de Lima. Creo que a veces es medio peligroso de noche. Bueno, si van en mancha, normal. Miren, hay unos papos por aquí. El vago. Pelago. Miren, vamos a parar aquí la estación Girón de la Unión. Pero mira, no. Ahí la gente está de fiesta ahorita, pero todavía no salen. Más tarde, seguro. Ya sé ya. Girón de la Unión. Aquí es la del Hechosero. Miren. Se man... Vamos ahorita a parar. Este es Girón de la Unión, miren. Ah, hay Girón de la Unión. Centro histórico. Vamos a pasar la Plaza Ramón Castilla. Plaza Castilla. Ahí tengo. Centro histórico de Lima. De Ramón Castilla ahí. Y vamos a ir para... Ya para el norte, ¿ves? Para allá, para... Vamos a bajar ahorita por este... Por el puente del Ejército. Miren. Gente solitaria caminando por ahí. Esta es una galería grandota donde hay imprentas aquí. Bastantes imprentas. La gente se quita ahí a dormir ya. Entonces sí, vamos a irnos para la zona del Rimac. Vamos a pasar Caquetá. Vamos a pasar el puente del Ejército. Miren. Este es el estadio del Cristal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá siempre es oscuro. Pérguelos. Por acá. Gente, me quedé dormido. Me quedé dormido. Hemos pasado las estaciones de Uni y Tomás Valle. Ahí está el aeropuerto de Tomás Valle. Ahí está. Llegamos a Naranjal ya. En un ratito. Me quedé dormidazo. Gente, miren. Después de casi 50 minutos hemos llegado a Naranjal. Desde Matelini en el Lechucero. Ahí está la estación Orange. Estación Naranjal. Y bueno. Después de casi 50 minutos. Y en ocho paradas. Así que se demora su cienpita. Una hora. Sí, llegamos. Llegamos. Ahora sí. Vamos a la... Gente, miren. Son las... Son las 12 y 20 de la noche. Estación Naranjal. Voy a buscar alimentadores. Ojalá que haya un hito. Que me lleve hasta Pro. Porque yo me voy hasta Pro. Esta es la zona de los alimentadores. A la medianoche, gente. Un viernes. Vamos a ver si hay uno por ahí. Bueno, gente. Al final. No vino el alimentador. No llevo el alimentador que me lleva hasta Pro. Que va hasta la encenada en Los Olivos. Y me quedé esperando ahí un rato. También había unas personas más allí. Pero bueno. Tuve que tomar el taxi para irme. Así que esta fue la experiencia.